¿Qué es una cuatricromía en offset y qué colores utiliza? La cuatricromía es un sistema de impresión que se basa en la reproducción de imágenes mediante el modelo CMYK. Este modelo de colores incluye cian, magenta, amarillo y negro. Con estos cuatro colores es con lo que se reproducen las fotografías a todo color. El modelo CMYK se basa en la absorción de la luz. El color que presenta un objeto corresponde a la parte de la luz que incide sobre éste y que no es absorbida por el objeto. De los cuatro colores que forman una selección CMYK, el cian, el magenta y el amarillo son colores básicos y el cuarto color, el negro, se añade para dar una mayor definición y profundidad a la mezcla. Podemos saber fácilmente si nuestro trabajo ha de ser reproducido a todo color, teniendo en cuenta dos cosas. Si lleva fotos a todo color o si el único archivo de nuestro trabajo del que disponemos es un archivo fotográfico, es decir, un archivo JPG, DIV o PSD. Cuatricomía o selección de color. Es un sistema de impresión que se basa en la reproducción de las imágenes mediante los colores CMYK, es decir, cian, magenta, amarillo, yellow y negro, black. Con estos cuatro colores es con lo que se reproducen las fotografías a todo color. Si por ejemplo tenemos un trabajo que lleva fotos a color y además textos o masas en otros colores, todo el trabajo tendrá que reproducirse en CMYK. La impresión en cuatricomía es una técnica que permite imprimir una imagen en color. Actualmente es el sistema estándar para la impresión offset y digital y por tanto, es el más utilizado en todo el mundo. Con estos cuatro colores es con lo que se reproducen las fotografías a todo color.